Música 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 ¡Gracias! 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 3 3 4 6 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 15 17 19 ¡Que nos pasa! ¡Que nos pasa! ¡Que nos pasa! ¡Que nos pasa! ¡Sensacional! ¡Yamil Baselí! ¡Que se desvienta en pedinar! ¡Se le metía el palo otra vez! ¡Yamil la sacó en centroputo de penaltas! ¡Yamil! ¡Yamil impresionante! ¡Yamil impresionante! ¡Yamil! ¡Yamil impresionante! Se ha salvado, se ha salvado, se ha salvado. Se ha salvado, se ha salvado, se ha salvado. Se ha salvado, se ha salvado, se ha salvado. Se ha salvado, se ha salvado, se ha salvado. Se ha salvado, se ha salvado. Se ha salvado, se ha salvado, se ha salvado. 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 Se ha salvado, se ha salvado.